Y dónde está la gente linda, los que gozan y lo bailan en esa linda noche, a ver, las manos arriba, eso, con algo más de paraquita y se pone a bailar, la gente excede, eso, bailando. Por eso mío, por qué lloras, por qué tienes que parecer, por eso mío, por qué lloras, por qué tienes que parecer, por eso mío, por qué lloras, por qué tienes que parecer, si la suerte no se parará, no hay recreo más que llorar, si la suerte no se parará, no hay recreo más que llorar. Abandonaste mi corazón por buscarle otro mejor, abandonaste mi corazón por buscarle otro mejor, Encontrar así como yo, igual que el mío, ya no, ya no, Encontrar así como yo, igual que el mío, ya no, ya no, De mí te olvidarás, pero de lo que hicimos, ni con la muerte, chonita. Encontrar así como yo, igual que el mío, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Encontrar así como yo, igual que el mío, ya no, 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 ya no. Corazo mío, por qué lloras, por qué tienes que parecer, corazón mío, por qué lloras, por qué tienes que parecer, si la suerte no se parará, no hay recreo más que llorar, si la suerte no se parará, no hay recreo más que llorar. Encontrar así como yo, igual que el mío, ya no, 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 ya no. Encontrar así como yo, igual que el mío, ya no, 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 ya Gracias por ver el video.